Es Raquel Herrera, que nos acompaña hoy para hablar sobre los usos profesionales y creativos de las redes sociales visuales. Raquel es profesora, es investigadora y además es traductora especializada en comunicación digital cultural, aplicada a medios de comunicación, a arte, a turismo y a gastronomía. Es también doctora en comunicación social por la Universidad Pompeu Fabra y docente en varias universidades. Si os enteráis de su charla y queréis contactar con ella, tenéis todos sus datos de contacto en la presentación que usará hoy, que compartiremos con vosotros y además en su página de experta en la web de Socialbiblio. Raquel, muchas gracias por venir hoy aquí, por compartir tu tiempo y conocimientos con la comunidad de Socialbiblio. Y nada, bienvenida, aquí estás todo tuyo. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar en Socialbiblio esta noche y evidentemente muchísimas gracias a María y Paula por acogerme en esta estructura de webinar, que es la primera vez que pruebo. Yo tengo mucha experiencia como docente online, pero el webinar, pues por cuestiones de diferentes formatos que online, es la primera vez que lo pruebo. Así que tenedme paciencia cuando, por ejemplo, hecho ahora, mueva un poquito el portátil. Gracias por estar aquí, gracias por conectaros esta noche. Como decía María, luego tendréis acceso a esta misma charla y a la presentación en formato vídeo y a la presentación tipo PowerPoint. Pero bueno, aquí estamos para poder charlar más o menos en directo de este tema sobre el que llevo ya casi un par de años prácticamente investigando, que es el tema de las redes sociales visuales. Y mi objetivo en esta presentación es daros a conocer un poquito mi investigación, los temas a los que me dedico, entre otros, interesaros por ella y ver cómo podéis aplicar estas redes sociales visuales a vuestros contextos o bien laborales o bien de creatividad personal y también lo que llamamos un poco el tema de la marca personal. Yo dejo en este momento, saco mi cara de la pantalla y os comparto la presentación que he preparado. Bien, pues espero que veáis la presentación correctamente. Usos profesionales y creativos de las redes sociales visuales. Vamos allá. Bienvenidos a este webinar. He preparado un pequeño índice para explicar un poco las diversas temas que me interesa tratar en esta presentación. En primer lugar, un poquito de quién soy yo y por qué me interesa o por las redes sociales visuales, un poco mi bagaje. Como hablamos de redes sociales visuales, hablamos de imágenes y me gustaría también puntualizar qué imágenes podemos utilizar en el contexto digital. Una vez planteado esto, me gustaría hablaros de, obviamente, de qué entendemos por redes sociales, un tema que seguramente conoceréis, simplemente cuatro ideas. Y partiendo de estas redes sociales, qué entendemos por redes sociales visuales. ¿De acuerdo? Dicho esto, me gustaría especificar cómo contamos historias con imágenes a través de las redes sociales y luego, qué otras plataformas o redes sociales visuales pueden servirnos de forma más concreta para contar historias con imágenes. Pues como veis, historias, imágenes y redes son tres términos que van a vincularse y mucho en esta presentación. Una vez dicho esto, en esta pregunta, en este apartado, repasaré siete redes que creo que son interesantes para diferentes proyectos personales o profesionales. Podremos hablar de cuándo nos interesa utilizar redes sociales visuales. Un último apartado breve de cómo investigar estas redes sociales visuales. Y simplemente, al final, un poquito de cómo aprender más sobre redes sociales visuales. Estoy a vuestra disposición durante el webinar y al final del webinar, pues para concretar algunas de estas preguntas que apunto. Entonces, empezando por el principio, ¿quién soy y por qué me intereso por las redes sociales visuales? Como decía María, soy doctora en comunicación social por la Universidad Pompeu Fabra. Me dedico a la docencia, a la investigación y también soy traductora desde hace 15 años en un área que he decidido denominar de comunicación digital cultural. Prácticamente toda mi vida profesional la he dedicado a la comunicación digital. Desde que estudiaba, los ordenadores formaban parte de mi vida como herramientas y también como un poco, digamos, máquinas de pensamiento. Y la cultura es un tema que me interesa en un sentido muy, muy amplio y por eso decidí, de algún modo, crear este concepto de comunicación digital cultural. Las vertientes que más trabajo en mi profesión son los medios de comunicación, sobre todo los digitales y las redes sociales, especialmente las visuales. También tengo conocimientos de arte contemporáneo y digital y también soy docente en el área de turismo y gastronomía. Aquí se juntan los intereses personales con los profesionales. Un tema que no apunto en esta presentación, pero que creo que puede interesaros dado el feedback que he tenido estos días de gente que quería participar o gente que se interesaba. Es que al margen de mi interés por la cultura digital, soy una persona que se interesa mucho por la ciencia, que se interesa mucho por la comunicación científica. Así que todo lo que veáis explicado en esta presentación puede perfectamente traducirse y adaptarse a este contexto y obviamente al bibliotecario, que es el punto de partida que nos reúne aquí. Entonces, simplemente un poco de contexto personal. Los libros son un elemento muy importante en mi vida. Aquí he puesto unos ejemplos de donde vengo. Soy autora de dos ensayos, Tempus Fujit, El relato interactivo y Erase unas veces, Filiaciones narrativas en el arte digital, que se dedican a la relación entre narrativa y arte digital. Es decir, a un aspecto de la cultura digital que implica explicar historias y también se aplica al contexto artístico. Paralelamente, durante los 15 años de vida laboral que llevo, he sido otra autora literaria y académica. Aquí veis un par de libros que he traducido, incluyendo, afortunadamente, La máquina del tiempo y la guerra de los mundos, de H. G. Wells. Pero el caso es que he combinado una formación audiovisual multimedia con un bagaje muy centrado en manipular el lenguaje o manipular múltiples lenguajes. ¿Cómo se explica todo esto? ¿Cómo se resume? Tres puntos. Por una parte, deciros, resumiros, que me he especializado en narrativa, es decir, en contar historias, tanto a nivel doctoral como a nivel profesional como traductora. Pero mi formación es en comunicación, en una comunicación audiovisual multimedia que se basa en el uso de las imágenes. En este sentido, creo que las redes sociales son una excelente herramienta para contar historias con imágenes, es decir, no solo con texto, o sea, no es excluyente, pero también con imágenes. Y por eso me focalizo, me centro en las redes sociales visuales. A ver... Pero vayamos por pasos y definamos los diferentes ítems que nos llevan a las redes sociales visuales, ¿de acuerdo? ¿Qué imágenes podemos utilizar en el contexto digital? Un contexto general, ¿de acuerdo? Me gustaría mencionar las fotos, evidentemente, que todos conocéis, los vídeos cada vez más, incluido lo que llamamos loops y gifs. Los loops, simple y llanamente, son estructuras en bucle. Hoy en día, muchas aplicaciones permiten crear vídeos en bucle sin tener conocimientos técnicos. Los gifs son también vídeos en bucle que se usan habitualmente con un objetivo más humorístico, lo veremos más concretamente. Aparte de fotos y vídeos, en el contexto digital, en los ordenadores, compartiendo archivos, podemos utilizar emoticonos y cada vez más. Obviamente, en aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram, pero también en cualquier contexto. Por un lado, y aquí en rosa os indico diferentes enlaces que María también ha resumido en la parte final de mi presentación, recomiendo mucho el archivo Smiley, que explica la historia del emoticono y que muestra un montón de ejemplos para descargar. Y por otro, os quería destacar una tesis doctoral que se ha leído recientemente en la Universidad de Valencia, en el área de lingüística, donde se analiza el uso expresivo comunicativo de estos emoticonos, o sea, que es un campo en el que hay mucho que decir y que se puede aplicar en el ámbito digital, no solo para nuestras conversaciones privadas, por así decirlo. En este sentido, también quiero añadir, no olvidar, todo lo que tiene que ver con la ilustración y el dibujo. Y destaco un proyecto, es Ilustra Ciencia, es un premio de dibujo científico que quizá conoceréis, que se prepara desde Barcelona, pero que llega a toda España y más allá de ella, donde lo que se premia es la realización de ilustraciones y la capacidad de compartirlas y difundirlas digitalmente. Se realizan manualmente, pero se comparten en línea. Y luego, otro elemento cada vez más importante, que quizá conoceréis por vuestro trabajo, puede que sí, puede que no, es el uso de lo que se denomina relatorías gráficas. La relatoría gráfica es el nombre con el que a veces se resume la práctica de resumir una conferencia o una charla, no solo, por ejemplo, con un texto, con una crónica escrita, sino también con una persona que va dibujando elementos clave de la charla mientras ésta tiene lugar. Por ejemplo, en algunas escuelas de diseño de Barcelona, como Bau, esto es una práctica habitual y también podéis encontrar algunos vídeos de este tipo en YouTube. O sea, que no solo tenemos fotos y vídeos, como los que nos permite tomar el smartphone, no solo tenemos emoticonos, como las aplicaciones de mensajería instantánea, sino que también contamos con la ilustración y el dibujo, ¿de acuerdo? E igualmente, y cada vez más importante, es el uso de las infografías. Esos gráficos estáticos o animados, infografías y visualizaciones, que podemos explorar en múltiples formatos. En el enlace os he puesto una serie de consejos y trucos profesionales para elegir los mejores gráficos para cada situación y para cada necesidad. Tendréis más información sobre esto cuando Alberto Cairo vaya, hable con vosotros en un webinar de Socialbiblio, ¿no? Pero ya adelanto, ¿no? No solo tenemos fotos y vídeos, sino muchos tipos de imágenes nos acompañan, nos sirven, nos permiten expresarnos en el contexto de Internet y en el contexto de la comunicación digital. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de esto, distinguimos de una manera así muy somera lo que son imágenes propias e imágenes ajenas, ¿no? Por una parte, las imágenes propias, las que tomamos nosotros mismos, bien sea, podemos escanear también alguna imagen analógica, por supuesto, pero hoy en día es facilísimo tomar fotos con el smartphone. Y lo mismo con la cámara de vídeo, ¿no? Podemos grabar muy fácilmente o también con el smartphone podemos grabar vídeo, ¿no? Al mismo tiempo, hoy en día tenemos acceso a gran cantidad de bancos de imágenes profesionales, gratuitos o no. Os adjunto un artículo de mi estimado Luis Codina sobre este tema que lo explica muy claramente, ¿no? Y del mismo modo, podemos extraer las imágenes de Internet, incluyendo las redes sociales, aunque nos interesa especialmente, como supongo que ya sabéis, utilizar aquellas imágenes que llevan la licencia Creative Commons, ¿no? Las imágenes con las cuales no tenemos que pagar en el sentido de que nos permiten reproducirlas y puede que incluso modificarlas, ¿de acuerdo? Entonces, en este contexto de diversos formatos de imagen, de imagen propia e imagen ajena, os pongo también el enlace, podéis clicar en el icono de color gris, es como indico a veces los enlaces, lo que se llama un Social Media Image Size Cheat Sheet. Es una serie de indicaciones sobre cómo modificar las imágenes para cada red social. Es un adelanto de lo que veremos luego en cada red concreta. Me ha parecido interesante introducirlo ahora, que os hablaba de diferentes tipos de imágenes que nos afectan y que usamos en Internet, ¿no? En fin, continúo. Después de esta breve introducción a los tipos de imágenes, tenemos que situar un poquito que entendemos por redes sociales para rápidamente ponernos en las redes sociales visuales que nos ocupan en esta presentación, ¿no? Bien, la definición de redes sociales, existe una del DRAE, que está bien, aunque mi preferida es del diccionario TermCat, ¿no?, que he traducido del catalán. El DRAE nos dice que la red social es una plataforma digital de comunicación global que pone en contacto a gran número de usuarios. El TermCat afina un poquito más y nos dice que la red social es una plataforma que permite a una comunidad de usuarios interactuar, compartir e intercambiar información a menudo en tiempo real. Me gusta mucho como esta definición del TermCat incide en las cosas que puedes hacer en esta plataforma y que nos afectan para las redes sociales visuales también, interactuar, compartir, intercambiar, no solo comunicarte en el sentido de saber que otro contacto está allí, sino hacer cosas en estas redes, ¿no? Entonces, esta es la definición de redes en general. Y hace unos años el Ministerio creó unos materiales muy interesantes, el Ministerio de Educación y Cultura, sobre redes sociales que utilizo como base para distinguir entre lo que se llama las redes sociales horizontales y las verticales. A las horizontales las llaman las que son generalistas, del tipo Facebook, Twitter, que sirven para todo. Pero también hablamos de las verticales o especializadas, que esta primera clasificación del Ministerio distinguía según tipo de contenido compartido, según actividad o según temática, ¿no? Pues contenido compartido, aquí tendríamos más las redes sociales visuales. Actividad serían más bien comunidades de práctica, como quizá algunos sabéis. Y según temática, por ejemplo, tendríamos una red profesional como LinkedIn, ¿no? Esta sería una clasificación de hace unos años, no muchos, del Ministerio. Pero actualmente, lo que observamos, si tenemos en cuenta la gran cantidad de redes sociales que hay, sí cada vez tiene menos sentido distinguir las redes sociales por el tipo de contenido y distinguir entre horizontales y verticales. Pues prácticamente todas son multimedia y permiten intercambiar, compartir e interactuar con archivos de toda clase, ¿no? En esta misma clasificación, no hay que olvidarse de que las redes sociales interpersonales de mensajería, como son WhatsApp y Telegram, cada vez son más importantes y son de las que más se usan, ¿no? Aunque siempre pensamos en Facebook, estas también son redes sociales, ¿no? En cualquier caso, lo interesante de las redes generalistas y que podemos ver cuando hablamos de una estrategia en redes sociales, es que las que son generalistas y masivas como Facebook y Twitter permiten compartir contenidos dentro de la propia red, creados dentro de la propia red y también procedentes de otras redes. Es decir, que por ejemplo, si decido usar Pinterest, Pinterest me permitirá compartir contenido en Facebook y eso me interesa mucho. No tengo por qué usar solo Facebook, pero usando Pinterest, por ejemplo, pues puedo no perder el impacto y la notoriedad que me ofrece una red enorme como es Facebook, ¿no? Entonces, resumiendo los datos que van apareciendo constantemente, la propia Facebook fue quien introdujo esta métrica de los usuarios mundiales mensuales, mouse en inglés, ¿no? para identificar cuántos tiene cada red social cada mes, ¿no? Estatista es una referencia en este sentido de estadísticas con gráficos de barras útiles y en este ranking nos encontramos a Facebook con más de 1.300 millones de personas. Enseguida, como os decía, importantes redes de mensajería como WhatsApp o Facebook Messenger que usan muchos emoticonos, cosa a tener en cuenta. Y es un poquito más adelante, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donde encontramos redes propiamente visuales como son Tumblr e Instagram, redes que veremos aquí. Luego tenemos otras redes del ámbito, digamos, que no es occidental, como las asiáticas, que vale la pena mucho estudiar, pero en otra situación. Pero en este webinar veremos algunas de las visuales que cada vez tienen más usuarios. ¿Veis aquí, por ejemplo, Tumblr? Aglutina cada mes más de 500 millones e Instagram está por ahí también. Pues son muchísimos millones de personas que utilizan asiduamente estas redes. Así que partiendo de este planteamiento de tipos de imágenes y de redes sociales, que ya conocemos porque quién más quién menos tiene un perfil en Facebook, ¿qué entendemos concretamente por redes sociales visuales? Entonces, mi definición, que como os decía, se basa en el term CAD, porque es la que más me interesa, es esta idea de red social visual como plataforma y comunidad que sirve para compartir un tipo de información determinada o especialmente un tipo de información determinada, como son las imágenes. No obstante, hay que señalar que estas imágenes pueden ser estáticas, fotografías, gráficos, no solo fotos, o en movimiento. Vídeos, animaciones, GIFs... Hace cuatro días, por así decirlo, distinguíamos entre redes de foto y redes de vídeo. Hoy en día no tiene mucho sentido, como veremos en ejemplos posteriores. Entonces, ¿cómo contamos historias con imágenes a través de las redes sociales? ¿Cuál es el planteamiento de esta proliferación de imágenes digitales? Porque no hace falta que vayamos a Instagram para encontrarnos muchas imágenes. Como os decía, toda red social últimamente es multimedia. En el caso de Facebook, por ejemplo, está estudiado por activa y por pasiva que las fotos y vídeos impactan aún más que los textos. Cada vez más la gente responde más, lo que se llama vinculación o engagement, al uso de fotografías y al uso de vídeos. Un caso especialmente llamativo es el de las, no sé si conocéis, las recetas de Tasty. Tiene un perfil en Facebook, es un, por así decirlo, un canal, no sé si es la palabra adecuada, un perfil de recetas mostradas en pocos segundos. Esta es una de las cosas que más se ve en Facebook y en Internet, mucho más que un vídeo de YouTube. Os voy a enseñar una receta rápidamente, espero que funcione, que a la fecha de hoy tiene más de 50 millones de visitas, más que un vídeo de Justin Timberlake. El suplemento Verne del país lo analizó. Parece que no funciona, pero no os preocupéis, porque en la presentación que tendréis posteriormente tendréis enlace para verlo. Pero bueno, Tasty es un canal en este sentido que está muy bien. Dentro de lo que no es Facebook, sino Twitter, seguramente sabréis que Twitter se utiliza mucho para crónicas de eventos y que los periodistas están muy activos en Twitter. En este sentido, Twitter no es, a pesar de la limitación de 140 caracteres, Twitter no es ajeno a las imágenes. Os he puesto el ejemplo del activismo cada vez más presente, del fotoperiodismo. Una imagen de las manifestaciones del 15M, en este caso en Valencia, el fotógrafo Jacobo Méndez se hizo famoso porque los principales medios de comunicación le compraron o a veces le robaron esta significativa foto de la plaza del Ayuntamiento convertida en la plaza del 15 de Amaz. Entonces, las imágenes también están muy presentes en Twitter. A veces aparecen primero en Twitter y luego en los medios generalistas. Eso significa que podemos contar historias con imágenes también en Twitter, aparte de hacer los típicos tuits de un evento que son de tipo textual. El hecho de que Twitter haya eliminado la limitación de que todo tenga que estar dentro del tuit, ahora incluso creo que quiere eliminar que el nombre del usuario se cuente como los 140 caracteres, suma para que podamos usar más imágenes y más medios en Twitter. Y se me olvidaba comentar también que ahora también ha aumentado el número de emoticonos, o sea que las imágenes van a usarse sí o sí. Entonces, dejando atrás estas redes enormes como son Facebook o Twitter, consolidadas la primera para todo tipo de información y entretenimiento, y la segunda para información, que otras plataformas o redes sociales visuales pueden servirnos de manera especializada para contar historias con imágenes. Y aquí es donde veremos siete redes sociales, algunas las conoceréis más, otras menos, que pueden serviros. No penséis en una aplicación directa a vuestro lugar de trabajo, sino que puede ser una fuente de inspiración, o puede ser una fuente para llegar a usuarios que tenéis y que son distintos de vosotros, como por ejemplo estudiantes. Simplemente comentaros un poquito cómo las veo, cómo son, luego ahondamos un poco en sus aplicaciones. Tumblr es una plataforma de microblogging del ámbito de Yahoo, que permite publicar y republicar diferentes formatos, textos, imágenes, vídeos, enlaces, citas, sonidos, un poco a lo flujo de conciencia. Tiene poquitos años, pero tiene más de 300 millones de blogs. Y actúa como combinación entre blog y red social, un perfil más público y la posibilidad de chatear, incluso hacen chats con famosos a veces, y tiene perfil, eso pasa en todas, un perfil gratuito, personal, y un perfil empresarial, sobre todo para marcas. Entonces, ¿quién está en Tumblr? Por una parte, marcas comerciales, Coca-Cola, Vans, por otra parte, el sector de la moda, y algunos canales de televisión, como por ejemplo, un canal de cable, que aquí conocemos también en España como AMC. Pero también muchos creadores, artistas visuales, publicistas, diseñadores, que están desde hace tiempo en Tumblr. Fue una de las primeras redes en dar libertad de formatos más allá de lo típico de texto y foto. Y es la más conocida en términos de lo que llamamos los GIFs, como les decía, esos bucles de vídeo. ¿Cuáles son las novedades de Tumblr que nos pueden interesar? Desde el año pasado, existe la opción de Tumblr TV, que actúa como buscador de GIFs. Es decir, esas imágenes en bucle tan graciosas, que a veces utilizan los usuarios más jóvenes, se pueden buscar a través de esta opción de Tumblr TV, aunque también se puede usar el buscador diseñado para ello GIF. También desde este año, Tumblr ofrece la posibilidad de grabar vídeo en directo y con el móvil. Y aquí lo explico, que es algo que veremos en otras plataformas y que nos da que pensar. La idea de que rápidamente, si está ocurriendo algo que valga la pena retransmitir, coges tu móvil y te pones a grabar. Nos interesa esto, en cualquier caso, Tumblr lo ofrece. Entonces, después de Tumblr, quería hablaros de Instagram. Aquí la defino como una aplicación móvil y red social para compartir fotos y vídeos, muy popular, porque las herramientas que ofrece para retocar y los filtros son facilísimas de usar. Yo no soy especialmente hábil con la tecnología en general, y Instagram me permite mejorar mucho mis fotos. Apenas tiene 6 años, desde 2012 es de Facebook, y de repente en los últimos 2 años ha crecido muchísimo. Según ellos, han aumentado 100 millones en un año. Ahora se superan los 500 millones de usuarios. Con lo cual, la red se ha profesionalizado muchísimo. Al principio eran perfiles personales, y ahora hay muchos perfiles corporativos a través de Instagram empresas. Cuando hay opciones de publicidad, de acciones concretas, para comprar directamente clicando un botón, etc. Al principio era más hacer fotografías y etiquetarlas, usar hashtags o etiquetas. Entonces, ¿quién está en Instagram? Pues en 2010 solo estaban los más jóvenes, pero en 2016 estoy segura de que la mayoría de las personas que están en Instagram, por todo lo que investigo, analizo, veo, son personas tanto de la generación X, digamos, personas nacidas entre mediados de los 60 a 1980, y los jóvenes que ahora tienen en torno a 20-30 años. O sea, generaciones relativamente jóvenes o bastante jóvenes, pero no solo. También están en Instagram muchas marcas comerciales, incluyendo a todos aquellos influencers o prescriptores que lo que hacen es publicitar sus productos a cambio de una comisión o asistiendo a eventos, etc. Una figura cada vez más popular. También están en Instagram organismos y empresas, sobre todo por lo que he podido investigar, vinculados a los hoteles y al turismo, las organizaciones turísticas de cada destino, etc. También están en Instagram muchas bibliotecas. Seguro que tenéis, si sois bibliotecarios, muchos compañeros que crean perfiles para mostrar su biblioteca y que ofrecen sobre todo concursos para motivar la asistencia, para fomentar una buena imagen, una imagen atractiva de la biblioteca, cada vez es más común, para acciones puntuales y de duración relativamente corta. Y también en Instagram hay muchos profesionales de la imagen, fotógrafos y estilistas. Gente que así publicita su trabajo y que lo lleva más allá de los medios de comunicación convencionales. Es decir, si tú eres fotógrafo, puedes ser una plataforma para darte a conocer. Entonces, como veis, hay muchísima gente en Instagram, hay perfiles muy variados y es una red social masiva. Es la red social de fotografía más popular como tal, del mismo modo que Facebook es la red principal de entretenimiento e información. Entonces, ¿cuáles son las novedades de Instagram? Me gustaría centrarme en una que se introdujo en el mes de agosto, que lo que hicieron básicamente fue intentar competir con Snapchat. Snapchat, que es una red social que veremos enseguida, es una red para gente muy joven, que usa vídeo muy informal, que permite captar el momento y crear lo que se llaman historias también, stories, con emoticonos, con dibujos, como si estuvieras pintando el vídeo de alguna manera. Entonces, lo que hizo Instagram, de alguna manera, fue copiar a Snapchat y le salió muy bien porque la gente está creando perfiles, perdón, contenidos en Instagram stories constantemente. Es contenido que dura un máximo de 24 horas y aparece en la parte superior de la aplicación al entrar en ella. Llegado a este punto, le quería pedir a María, si es posible, si puede darle al vídeo. Muchas gracias. Creo que está aquí. Decidme si lo veis bien, ¿vale? Y si lo escucháis bien. Gracias. 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 Muchas gracias, María. Pues como podéis ver en este vídeo, como hacen este tipo de vídeos nuevos, es mostrar qué se puede hacer con Instagram Stories. La gente que se muestra en el vídeo es gente muy joven y lo que hace un poco es ver esa flexibilidad que ofrece esta aplicación y que sinceramente ha copiado de Snapchat, que veremos enseguida. Dicho esto, me gustaría hablaros de Pinterest, que es una red social que quizás sea la que mejor conozcáis si trabajáis en el ámbito de bibliotecas. Se define como una red de descubrimiento visual para recopilar, compartir y almacenar imágenes. Tiene solo 6 años, más de 100 millones de usuarios, aunque se mantiene la mayoría femenina y estadounidense. Aquí también se usa, pero bastante menos. De todas las que presento, es la más adecuada, como sabéis, los que ya la usáis, para gestionar archivos a título personal o corporativo, porque es la única de ellas que está pensando a medio y largo plazo para crear colecciones. Si hablamos de Instagram, si hablamos también de Snapchat, lo efímero es lo que predomina. Es una mentalidad de joven estudiante, por así decirlo. En cambio, Pinterest está pensando en una persona más madura que quiere almacenar y ordenar las imágenes, que también nos interesa mucho. Y en ese sentido, sigue siendo la referencia, a pesar de, por ejemplo, seguro que algunos recordaréis Netvibes u otras aplicaciones, que creo que todavía existen, pero que no tienen tanta fortuna. Pinterest, como producto comercial, funciona bastante bien. ¿Quién está en Pinterest? Los aficionados o las aficionadas, sobre todo, a cocina, a belleza, a moda, a diseño. Esto es un hecho. Es curioso como mucha gente lo asocia a temas femeninos en un sentido peyorativo de moda y belleza, pero también hay muchísimo, os puedo asegurar, si no lo conocéis ya, muchísima gente con perfiles de diseño y de diseño en un sentido muy amplio que está en Pinterest. Es muy interesante. Por otra parte, también hay muchas organizaciones que generan colecciones visuales, museos, bibliotecas e insisto otra vez en el tema de organismos turísticos. Del turismo aprendemos muchas cosas, aunque nuestra empresa o nuestra organización no venda nada, no venda productos, porque suelen ser los primeros en adoptar el cambio tecnológico porque se ven obligados a adaptarse a un usuario que cada vez demanda más y que cada vez está cambiando más en sus hábitos. Entonces, en este sentido, también hay destinos turísticos y organizaciones que tienen muy interesantes colecciones visuales en Pinterest. Y algo que indica mucho hacia dónde se orienta la aplicación es el hecho de que hay empresas que utilizan de forma intensiva el comercio electrónico. En el sentido americano, en Estados Unidos puede ser más común comprar cosas por internet. Aquí también se hace. De hecho, esta misma mañana se ha presentado el estudio de IAB sobre mobile marketing, comprar con el móvil y comprar en línea y tal. Pero la verdad es que es un campo que está creciendo mucho. Entonces, ¿cuáles son las novedades de Pinterest? De nuevo os presento una, aunque hay más. Desde 2016 existe la opción de los llamados pines detallados o rich pins, que son seis tipos de productos que poseen información adicional, etiquetas, visibilidad, pensados sobre todo para el área de e-commerce. Aunque las categorías son muy interesantes, habría que ver cómo se puede jugar con ellas sin ser un e-commerce, porque son app, película, me refiero a film cinematográfico, receta, artículo, producto, lugar. Habría que ver cómo se puede jugar con todo esto sin vender, pongamos, una app, por ejemplo. En este sentido, es muy interesante, no lo pongo aquí, pero lo comento. Están fomentando también esta cuestión de ver un objeto y ser capaz de captar este objeto con la cámara y de determinar qué producto es, que es una cosa que también hace Snapchat. Invertir en este tipo de software de reconocimiento, no facial, como ocurre en Facebook, sino de objetos, cada vez está avanzando más para vender productos. Pero bueno, entonces, avanzando en el caso de Snapchat, que quizás es la que menos conozcáis, por una cuestión generacional, es una aplicación móvil de mensajería instantánea y efímera que combina contenido informativo y de entretenimiento, sobre todo de corta duración. Efímero, breve, esta es la aplicación más difícil de entender para cualquier persona que sea menor de 18 años. Para preparar este tipo de materiales, siempre recurro a artículos de profesionales, de periodistas, que han entrevistado a niños de 14 años para ver cómo funciona esta app. Esa es la gracia de esta app, ¿no? Cómo los chavales son capaces de utilizarla a margen de sus mayores. Por eso os he puesto algunas capturas personales para orientaros si os interesa esta app. Es una app que parece un juego, como indica la parte superior, encima del fantasmita, la indicación esta del icono de la copa. Es una app que sirve para chatear con amigos, como se hace con WhatsApp. Pero también es una app que sirve para compartir cosas con amigos o con todo el mundo, como veremos en las siguientes pantallas. Os he puesto más capturas. Lo que sorprende de esta app, nada más entrar, es que lo primero que aparece es la cámara, cosa que no ocurre con el resto de apps. Y es algo que a la gente le desconcierta bastante. He hecho una foto de una flor mostrando lo primero que aparece cuando entras en Snapchat. Y a la derecha he tomado otra foto y la he manipulado a la manera de Snapchat. Le he dibujado pequeñas rayitas rojas, le he añadido emoticonos. Entonces, despista bastante cuando no eres muy, muy joven, porque lo primero es la cámara. Y porque lo primero que te incita a hacer es manipular una imagen que hayas tomado, sea de foto o de vídeo. Por eso os he indicado que ocurre cuando entras en Snapchat, hacer una foto y editarla. En el iconito de color azul que veis a la izquierda podéis chatear. Con el morado podéis entrar en la opción que veremos que se llama historias. Y de nuevo con el azul de la derecha, veis que es un poquito complicado, podéis compartir públicamente aquel contenido que tengáis. Así que hay mucha tela que cortar con esta app, pero es muy curiosa. Es una opción totalmente distinta de las otras, que nada más entrar tenéis la interfaz general. Ni siquiera Facebook es así. Entonces, una vez entras en compartir tu historia de una manera pública, no a través de la opción más privada, de chat, se despliega, como podéis ver relativamente bien, en esta captura todo un contenido que no es solo propio, sino que también es de empresa, es de marca. En este ejemplo que os he puesto, en la parte superior veis mi historia, que es una foto que me hice con un filtro, ¿vale? Para compartir con todo el mundo. Debajo de ello veis diferentes canales de empresas, llamados historias, donde diferentes empresas ya digitales, como Vice, National Geographic o Refinery, medios de comunicación que ya existen, por ejemplo, en web, se crean aquí contenidos efímeros. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Que dura menos de 24 horas, ¿de acuerdo? Que es todo breve, a diferencia de, por ejemplo, crear un tablero o una colección de Pinterest. A continuación de estas imágenes de canales de empresa, por así decirlo, veis actualizaciones recientes de usuarios a los cuales sigues, que pueden ser tanto personas como el presidente de Francia, que también está en Snapchat, ¿no? Así que es una aplicación bastante extraña, porque combina lo público y lo privado, porque empieza con la opción de hacerte una foto o un vídeo, es un poco compleja de manejar, pero eso es lo que hace que a los chavales les guste tanto, porque pueden dedicar muchísimo tiempo a explorarla, a jugar, a crear filtros, no os puedo enseñar todo porque no es un seminario solo de esto, pero para que os hagáis un poquito una idea. Lo que están haciendo algunos profesionales de la información actualmente es explicar cómo funciona esta app tan peculiar y crear listas en las cuales explican qué profesionales están en Snapchat, porque el problema que tiene es que cuesta encontrar los perfiles, no es que puedas entrar a través de la web y agregarte a alguien, ¿no? Hay una lista que os puedo pasar, si queréis, sobre políticos en Snapchat. Macri, por ejemplo, de Argentina está en Snapchat y está activo, os decía también la Casa Blanca, el presidente francés, y justamente el otro día la Asociación de Comunicadores de Biotecnología, que supongo que conocéis, publicó también una recopilación de comunicadores científicos en Snapchat. O sea que por aquí todavía se pueden hacer muchas cosas de una manera mucho más lúdica y mucho más juvenil, ¿no? Tengo que ir un poquito rápido porque si no me como el tiempo, pero como os decía, combina perfiles públicos e información pública y privada, hay varias cosas que hacer en este sentido, pero es que tiene más de 100 millones de usuarios, sobre todo muy activos en Estados Unidos. Entonces, yendo a centrarnos sobre quién está en Snapchat, gente muy muy joven, entre 12 y 18 años, la edad legal para entrar en Snapchat son 12, influencers como los que hay en Instagram, 20 añeros, gente que se dedica a promocionarse, lo que hacen es crear vídeos que duran 24 horas en Snapchat y para que la gente los vea luego los suben también a YouTube, ¿vale? Marcas de alimentación y ocio, sobre todo de Estados Unidos, hacen como acciones publicitarias, por ejemplo, para Super Bowl y como os decía, estas historias con contenido efímero para medios que ya están totalmente digitalizados, aunque venieran del mundo analógico, no importa, como MTV o National Geographic. En resumen, gente muy muy joven y empresas que se dedican a gente muy muy joven, ¿de acuerdo? Me interesaría mucho, nos interesaría mucho, yo creo, ver una aplicación que no fuera estrictamente comercial, sino que fuera una aplicación de creatividad con chavales, ¿no? En un sentido más amplio. Yo creo que para la gente de bibliotecas esto os puede interesar muchísimo sin necesidad de venderles ningún producto, ¿no? Ahora te quería pedir, María, si puedes darle al vídeo del nuevo producto de Snapchat. Ahora os explico qué es. Sí, voy. A ver, un segundito, por favor. De acuerdo, muchas gracias, María. Pues como veis, la cosa cada vez se complica más, ¿no? Lo que ocurre, como sabéis, es que hoy en día muchas aplicaciones solo están para móvil, como ocurre con Instagram. Es lo mismo para Snapchat. Hay una guerra, digamos, para captar la atención, sobre todo, de la gente más joven en el móvil. Entonces, ahora que de alguna manera podemos pensar que Instagram ha triunfado con sus stories, con esta forma de compartir contenido durante 24 horas, Snapchat quizá ya no es tan puntera, así que se inventa nuevas cosas para el público joven. Se han inventado estas gafas bastante atractivas, también muy juveniles, que graban vídeo durante periodos de tiempo muy cortos. Habría que ver, tras el, digamos, fracaso de Google Glass, en el sentido de que no se implantó, qué éxito tendrá este producto, pero el caso es que la empresa, pues, sigue presentando opciones que son del tipo ponibles, ¿no?, wearables. Todas estas cosas que, bueno, pues, igual que tenemos el móvil, podemos tener un reloj que se conecte a internet o, por qué no, unas gafas que hagan fotos, ¿no? Así que, en ese sentido, hay mucho que explorar, sobre todo, como os decía, con la gente más joven, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a cosas que conocemos, quería hablaros un poquito, para terminar, de tres redes que se centran más en vídeo. Como veis, no he mencionado tanto si es foto o vídeo, porque hoy en día hay vídeo en todas partes, pero sí que es verdad que hay tres redes que se centran en vídeos completamente, ¿no? La primera, ya la conocéis, es YouTube, que empezó como una red de vídeo doméstico hace algo más de 10 años, propiedad de Google, tiene más de mil millones de usuarios y lo que es muy importante es el segundo buscador mundial después de Google, ¿no? En principio, había mucho contenido doméstico, pero cada vez hay más empresas, hay más canales de televisión y hay un modelo de negocio que se llama YouTube Red, ¿no? Todo el mundo, como sabéis, puede ver vídeos y si tienes un perfil de Gmail, pues, puedes, además, subirlos muy fácil y editándolos de una manera muy sencilla, también muy fácilmente. El tema es que cada vez más es una plataforma que permite subir incluso películas de manera legal, ¿no? Entonces, está cambiando mucho en este sentido. Así que podemos decir que del mismo modo que en Instagram hay mucha gente, es muy masivo a nivel de imágenes, sobre todo foto, aunque también vídeo, YouTube es la referencia para vídeo, ¿no? Para vídeo comercial. Gente de todas las edades, incluidos estos influencers que tanto menciono, ¿no? Todos estos chavales que intentan ganarse la vida, pues, haciendo vídeos, ¿no? Pero también, cada vez más, archivos audiovisuales históricos a nivel legal. Algunos países, una vez ha pasado el periodo de tiempo razonable a nivel legal y no hay problemas con los herederos, están subiendo archivos, películas, catálogos de películas que se pueden consultar de manera libre y legal. Además, hay organizaciones, y esto es interesante, que quieren compartir las grabaciones de sus eventos presenciales. Es decir, pues, como aquí, ¿no? Yo estoy haciendo este webinar con el PowerPoint y luego, perdón, estoy controlando el tiempo, pues, lo podéis ver aquí o podéis ver la conferencia a la que asististeis. Esto es fantástico y muy interesante, ¿no? Convertir el directo en una experiencia diferida, ¿no? También hay empresas que cada vez utilizan más los anuncios en vídeo, que se pueden grabar incluso con un móvil y promocionan sus lanzamientos. Y, por supuesto, estos músicos, a través de lo que se llama de la estructura de Bebo, que ofrecen su música gratis. Hay mucho vídeo de carácter no legal, pero hay mucho vídeo amateur, cada vez de más calidad, y cada vez más empresas y más instituciones creen que tienen que tener un perfil público en un canal masivo como es YouTube. Es un canal para todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la novedad? Como ocurría en el caso de Tumblr, el streaming en directo. No solo grabar y luego subir, como estamos haciendo ahora, sino el streaming de tomar, pues, como veis en esta pequeña imagen, de retransmitir lo que estás haciendo. La pregunta que nos hacemos un debate para más adelante, y que se lo ha hecho incluso el New York Times, es, con toda esta proliferación de plataformas de vídeo que ofrecen retransmisiones, nos interesa tanto lo que no es un partido de fútbol, un espectáculo teatral o una actuación musical, cuán importante es el directo para nuestras actividades, cuán importante es, bueno, pues, verlo luego, ¿no? Porque quizás no siempre hay que contar con más público o quizás sí, porque lo que tienen estas apps es que permiten a veces interactuar con el contenido, ¿no? Chatear con él, como veremos en el caso de Periscope. Quería contrastar YouTube con Vimeo. Es una red parecida, nacida de forma similar en la misma época. Tiene menos millones de usuarios, aunque tiene casi 200 millones, pero es más artística, es más de profesionales del audiovisual. Tiene tres perfiles, o tenía, hasta hace muy poco, hasta hace días, una cuenta básica gratuita y dos perfiles profesionales de pago. El tema es que como profesional de la realización audiovisual, de la publicidad, de la creatividad, puedes subir tus vídeos en una plataforma mucho más atractiva y mucho menos masiva, como lo es YouTube. Entonces, ¿qué significa esto? Que en Vimeo están jóvenes realizadores de cine y vídeo independiente, independiente, perdón, directores de arte de agencias de publicidad, los que llevan toda la parte de creación de imágenes, en este caso de vídeo, productoras audiovisuales y cualquier organización que se oriente hacia públicos que quieran ver contenido creativo o contenido denominado, una etiqueta un poco rara, ya lo sé, cultural. Pero, por ejemplo, yo os decía al principio de mi presentación que me interesa, que me dedico a la comunicación digital cultural, muchas veces estoy buscando el perfil de alguna entidad y voy directamente a Vimeo porque creo que prefieren estar allí. Aunque en YouTube tienen más visitas, en Vimeo eso les da una imagen de mayor calidad y de más, por así decirlo, finura. Bueno, perdonad que me canso un poquito y entonces digo palabras un poco sencillas. ¿Cuál es la novedad principal de Vimeo de hace muy pocos días? La opción de Vimeo Business, ¿no? Que es los perfiles estos que son de pago para profesionales en vez de para individuos, digamos, que se dediquen a hacer vídeos, pues más para empresas. La idea es cada vez profesionalizar más tanto YouTube, por ejemplo, que tiene incluso catálogos cinematográficos, como Vimeo que va a empezar a emitir incluso series. Entonces, por aquí quizás esto nos queda un poquito grande, aunque trabajemos en una institución, pero es bueno saberlo porque tenemos que ver cuánto podemos hacer con las opciones gratuitas, ¿no? Tanto en una plataforma grande como YouTube como en esta más especializada que es Vimeo, ¿no? Entonces, para terminar este repaso de redes, quería hablaros un poquito de Periscope, que es la red principal de vídeo en streaming. También tiene poquitos años, pero tiene más de 200 millones de usuarios. Competía con, aquí me he equivocado, perdón, competía con Mirkat y se ha comido a Mirkat. Mirkat hace pocos días ha declarado que cierra porque Periscope es la red principal de vídeo en streaming integrada con Twitter. O sea, puedes estar tuiteando y emitir, pues, un vídeo que además la gente puede comentar, le puede poner likes en forma de corazones y todo esto. Hay una auténtica batalla por el vídeo en directo, pero como os decía, hasta qué punto nos interesa. También está Facebook Live, que estás en Facebook y puedes grabar un vídeo en directo. YouTube, como os decía, en este live stream. ¿Nos interesan estas plataformas? Depende, ¿no? Quizá un poco, quizá para determinados eventos. Ahora os explicaré un poquito los usuarios que tienen, ¿no? Una cosa que no he comentado antes, pero que siempre está ahí, los particulares que buscan sus cinco minutos de fama, los buscan en YouTube y los buscan en Periscope, ¿no? Esperando que en Periscope, al haber menos usuarios, pues, puedan atraer a la gente. Está todo tan reñido que a veces cuesta llamar la atención. Pero también organizadores de eventos usan Periscope o gente que asiste a los eventos. Más de una vez he visto a un ponente que iba a una mesa redonda, cogía su móvil, lo colocaba encima de la mesa, mejor con un trípode, ¿no? Y grababa una charla de una manera así informal para no perder ese contenido, ¿no? Los tweets están muy bien, pero por qué no contar con un vídeo, aunque la calidad no sea óptima, ¿no? Porque lo he grabado de una manera un poco incómoda, ¿no? Algo muy interesante también con Periscope son organizaciones que quieren mostrarse por dentro, ¿no? Os puedo mostrar más adelante, si queréis, en el Museo Getty, cómo grabó a sus empleados, sus instalaciones de una manera muy informal. Otros museos que han grabado, por ejemplo, visitas comentadas muy rápidas, de cuadros, cosas así un poquito más informales, pero sin perder, digamos, la marca que hay detrás de algunas organizaciones. Y también figuras públicas como políticos o famosos. Quizá conocéis al alcalde de Jun, que está en todos los nuevos embolaos tecnológicos, prueba todas las apps y también otras figuras de este estilo, ¿no? Es un poco como lo que pasa con Snapchat. Los políticos quieren estar en la tecnología, aunque sea para lucirse más que para cambiar cuestiones a nivel práctico, ¿no? Entonces, vamos a resumir un poquito todo esto. ¿Cuándo nos interesa utilizar redes sociales visuales después de esta panorámica de siete redes, no? Esto lo podéis leer posteriormente, lo voy a resumir. Podemos investigar antes de ejecutar un plan de comunicación y o visibilidad para ver qué usan nuestros usuarios, ¿no? Qué plataformas de comunicación y expresión les son más afines, aunque no sean las nuestras. Durante la ejecución de ese mismo plan podemos introducir acciones puntuales que acompañen el uso de Facebook, Twitter, ¿no? Que siempre todo el mundo está allí, pero también podemos incidir más para atraer a nuevos públicos. Por ejemplo, crear un perfil de Instagram porque los chavales están allí y queremos conectar con ellos a medio y largo plazo. Y posteriormente también tenemos herramientas de control de resultados en todas estas redes que podemos repasar si queréis más adelante, ¿no? Por ejemplo, pues igual que Google Analytics, pues otras herramientas que permiten ver cuánta gente ha visto tu vídeo, cuánta gente ha clicado en tu enlace, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuándo nos interesa también utilizar redes sociales visuales? Sí tenemos los denominados sitios web intensivos en contenidos. Todos aquellos sitios que tienen mucho contenido, que tienen mucha imagen estática y o dinámica y que además se modifican a menudo. Este concepto de sitios web intensivos en contenidos procede del estudio de cibermedios o de la prensa digital en Internet, pero es muy útil también para webs de museos o instituciones que se caracterizan por eso, ¿no? Pues por tener muchas imágenes que han de ir cambiando, que han de ir modificando. Tenemos un artículo escrito también con, mencionaba antes a Luis Codina sobre este tema, donde contrastamos estos sitios web con redes sociales visuales y el uso de la aplicación en SEO, ¿no? En optimización en buscadores, ¿no? Porque como sabéis, optimizar imágenes, no sé si lo podemos hablar más adelante también u otro día, optimizar imágenes es bastante difícil todavía, aunque se puede hacer en parte, ¿no? ¿Cuándo nos interesa también utilizar redes sociales visuales? Pues un poco repitiendo lo anterior, cuando nuestro público ya está en ellas, por generación, sobre todo los más jóvenes, o por un tema de contenidos de intereses y aficiones, ¿no? Pues a veces hay mucha gente que se dedica a la fotografía que estaba en Flickr y también ahora está en Instagram, que es más dinámica. O hay mucha gente que comparte recetas en Instagram, pues por aquí podemos enganchar, por así decirlo, ¿no? A nuestros seguidores, usuarios. Entonces, en definitiva, nos pueden interesar estas redes para actualizar y modernizar nuestra imagen. Por ejemplo, mediante concursos como los que ya se hacen en algunas bibliotecas, pequeñas acciones de Instagram que duren poco tiempo, sube tu foto, etiqueta tu foto, etiqueta nos, etc. Exponiendo imágenes, aquí he puesto de ayer, hoy y mañana, es decir, de archivo, del presente y de planificación también, como los tableros de Pinterest. El ejemplo, hace unos meses en un curso que daba, tenía este estudiante que trabajaba para una institución cultural de Barcelona que van a reabrir, y una institución, bueno, un lugar, digamos, pequeñito, que está cambiando, y me preguntaba cómo usar Pinterest, ¿no? Entonces, ella lo que ha hecho es subir imágenes históricas, subir imágenes de las obras del lugar, y subirá imágenes de los cambios, con lo cual hay tres temporalidades, ¿no? En Pinterest, muy interesantes, que puede realizar en diferentes colecciones o tableros, ¿no? La actualidad la podemos practicar a través de Snapchat, jugar con los filtros, jugar con los dibujos. Lo bueno de Snapchat es que dura 24 horas, o si lo subes entre amigos unos segundos, lo puedes modificar, y si te has equivocado lo borras, no pasa nada, ¿no? Permite jugar mucho. Luego, todo el tema de usar vídeo en directo, o para verlo a posteriori, las actividades presenciales, YouTube más generalista, Vimeo, pues, más exclusivo, por así decirlo, más cultural, entre comillas. Y también, para mostrar nuestras instalaciones y procesos de trabajo, como los ejemplos que os contaba, así muy rápidamente, ¿por qué no usar Periscope, no? Estoy fuera de tiempo. Primero, ¿cómo investigar las redes sociales visuales? Simplemente, aquí os he detallado qué perfiles profesionales se pueden dedicar a ello, en información, lo podéis repasar luego recuperando la presentación, en comunicación, ¿de acuerdo? Y simplemente comentar, si os dedicáis también a publicar papers, como me ocurre a mí, que puede haber un enfoque tanto cualitativo como cuantitativo, una evolución de la narratología, de la semiótica, análisis del contenido, del discurso, pero también arquitectura de la información, toda forma de documentación que se base en extraer contenido de redes y qué hacemos con los repositorios, en fin, es un tema complejo y por ello se puede publicar mucho. Y también, pues, los enfoques dentro de esto, en crear y compartir imágenes, formatos, todo el tema legal, ¿no? Los sistemas de recomendación, un tema muy interesante para mí, que varían en cada red social, esto lo exploro más en mi docencia habitual. Todo el tema, perdonad, TSEO y SEM, que es muy complejo por las limitaciones de Google para identificar imágenes como tales, los etiquetados, y toda la cuestión de cómo encajan estas redes y las imágenes que hay en ellas en todo el ecosistema de medios actual, sobre todo digital, ¿no? Tengo una ponencia sobre este tema que podéis ver en vídeo que di hace, nada, un par de años menos. Vale. Simplemente para terminar, deciros cómo aprender más sobre redes sociales visuales. Recomiendo muchísimo jugar con cada plataforma, sobre todo con Snapchat, aunque dé un poco de miedo. Todos los que tenemos más de 18 años aprendemos con gente más joven o no pasa nada, luego se borra cualquier institución seria, incluyendo la Casa Balló, está jugando con Snapchat, está probando, equivocándose si hace falta, viendo qué hacen otros profesionales en nuestro sector, obviamente, ya hay, por ejemplo, médicos trabajando en la marca personal, esa gente ya está muy metida en la cuestión digital, podemos preguntarles a ellos o observar sus prácticas, podemos observar muchas prácticas bibliotecarias en Pinterest, seguro que conocéis, si estáis en Pinterest, la Biblioteca Pública de Nueva York, que es un grandísimo referente, por ejemplo. Y luego, revisar los estudios más recientes. Aunque no trabajéis con productos, es muy interesante todo lo que publica el Interactive Advertising Bureau en el capítulo español, la Asociación de Publicistas Digitales en el capítulo español, porque tienen muchos estudios, no completos para los socios, pero con unas ideas clave muy interesantes sobre cómo se usa el móvil en España, qué marcas se siguen, qué redes se siguen más, la complementariedad entre redes generalistas y las visuales, todo esto, aunque no sea para vender ningún producto, es muy, muy interesante, porque son estudios muy fáciles de seguir. Como os decía, hoy mismo se publicó el último de Marketing Móvil. Entonces, simplemente para terminar, al final de esta presentación, tenéis todos los enlaces en los que no he podido clicar, porque son muchas cosas, podéis leer tranquilamente. Y, por supuesto, me podéis contactar en mis perfiles. Aquí he destacado los de redes sociales visuales. Como veis, el único que no está con un hiperenlace es el de Snapchat, porque no se puede hacer así. Hay que buscarme con este nombre, Rich Against, mi correo electrónico. Y cada mes, para hablar de mi docencia, investigación y traducción, publico una newsletter profesional sobre este ámbito que me, entre comillas, he inventado, de comunicación digital cultural. Muchas gracias por seguirme y por seguir este cambio de velocidades. Y termino. A ver si la hago bien. A ver si la hago bien. Muchas gracias, Raquel. ¡Ay, bien! Aquí te vemos de nuevo. Vale. A ver. Pues, nada, yo creo que ha sido muy, 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 muy bueno. Que ha sido bastante completo. Nos ha tocado correr un poquito al final, pero yo creo que has hablado de todo. No sé si hay alguna pregunta. He estado mirando el chat. Te preguntaban, María José, por usuario de Snapchat. Pero bueno, ya la he nacido en la presentación. Si quieres ponerlo en el chat. Sí. Si ya lo tienes. No lo veo ahora. ¿Dónde lo tengo? Perdona. Si pinchas en el icono de Webinar Jam a la izquierda, en el blanco, te aparecerá en la derecha. A ver. Se me caen los auriculares. Es tarde ya. ¡Ay, ahora! Madre mía, qué largo esto, perdonad, eh. Es que lo tenía, para concentrarme en esto, lo tenía Facebook también. Disculpad, eh. Ahora creo que lo voy a hacer bien. Sí. ¿Ahora se ve? Sí. Sí. Una aclaración sobre Snapchat. Como os decía, cualquier persona mayor de 18 años no hace nada en Snapchat. O sea, incluso... Es decir, yo no soy una niña, no hablo con mis amigos con muñecos. Entonces, yo no genero contenido asiduamente. Simplemente lo tengo más como un lugar desde el cual veo lo que hacen los demás. O sea, que simplemente, un poco en tono de broma, si entráis en mi Snapchat, en principio no veréis nada de las... porque no he hecho nada en las últimas 24 horas, ¿no? Estoy más activa en Instagram porque es una red más afina a mi edad y mis circunstancias. Pero sí que entro asiduamente para preparar estas presentaciones, ¿no? Esto nos pasará a todos, ¿no? No por probarla tienes que estar ahí generando contenido. No hay ninguna obligación. Puedes estar simplemente observando y viendo como los demás, sobre todo en el caso de Snapchat, que son más jóvenes, pues, interactúan, ¿no? Bueno, sí, parece que no se oye. Sí, sí, sí. Ah, vale. Sí, no, sí. Vale. Vale. Pregunta, Claudia, que de dónde podemos bajar tu trabajo completo. ¿Mi trabajo completo? Sí, bueno, supongo que le puede servir a algunos de los enlaces que compartes en la presentación. En la parte de la biografía final, además de los enlaces que ha compartido en la presentación, hay dos o tres más de su trabajo para que la podáis contactar. Sí, bueno, en la presentación está mi correo electrónico, aparte de las redes sociales. Y luego, una cosa que no os he puesto, es mi perfil de SlideShare, porque con tantas cosas no lo he pensado. En mi perfil de SlideShare hay algunas presentaciones en PowerPoint que quizá os puedan interesar. También es este. Sí, si lo tienes puedes compartirlo en el chat. Sí, creo, porque a veces cuando puedo uso mi nombre y cuando no puedo uso mi, bueno, mi apodo, Tefugit o Tempusfugit. Parece que no, pero te llamas Raquel Herrera y ya te han cogido el nombre y no lo puedes usar, ¿no? A veces pasa esto. SlideShare lo he tenido muy activo también para subir toda aquella paper y PowerPoint que he usado y que no siempre era en un contexto académico. En Academia y en ResearchGate tengo todos los papers que puedo subir o todos los enlaces a los papers, pero en SlideShare lo tengo, perdonad, lo tengo un poco todo, ¿no? Lo que puedo, digamos, a nivel de, pues, si hice una conferencia y cosas así, ¿no? Creo que se refiere un poco a eso, puede ser, ¿no? Amparo pregunta, o comenta ahora, que 20 Google más o Google Plus son redes que se hacen de sus usos. ¿Cuál crees que es la causa aparte del sesgo de edad? ¿De edad? Aparte del sesgo de edad, ¿cuál podría ser la causa? Yo no creo que sea un tema de edad, es que simplemente, yo creo que Google Plus estaba muy bien, simplemente llegó un poco tarde, no había ningún problema con Google Plus. Lo que pasó es que Facebook ya estaba ahí, ¿no? Entonces, por eso no consiguieron, no consiguieron captar a los usuarios como ellos querían, a pesar de tener tantas cosas a favor, como que todos usamos los productos Google, etc. Era fantástica, era más limpia a nivel de interfaz que Facebook, pero Facebook ya estaba ahí y tenía muchísimos millones de usuarios. Entonces, lo que pasó fue eso, no siempre es, hay varios factores. Cuando llegó a Instagram, fue la primera en hacerlo todo desde el móvil y con fotos de calidad. Y allí, digamos, que se metió en un nicho, no sé si llamarlo nicho, pero bueno, en un espacio que nadie tenía cubierto, todo el mundo hacía cosas desde web y nadie, o sea, tuvo que inventarse el iPhone, ¿no? Para que Instagram tuviera sentido y estuviera muy, muy bien, ¿no? Pero allí fue la novedad y lo hizo muy bien y por eso funcionó. En cambio, Google Plus, teniendo muchas cosas a favor, yo creo que simplemente llegó un poco tarde, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. Saludos desde México. Os voy a comentar, como os decía al inicio de la charla, que vamos a iniciar una nueva actividad en Socialbiblio. Bueno, pues esta actividad la hemos llamado Socialbiblio Chat y va a ser un encuentro digital que se va a llevar acá en Twitter una semana después de la realización del webinar, ¿vale? La idea es que, bueno, que hasta un día antes de Socialbiblio Chat se pueda enviar un mail o a david.socialbiblio.com David Caravantes es un colaborador que tenemos este año o a chat.socialbiblio.com con las preguntas sobre webinar, ¿vale? Las que hoy, por ejemplo, no se os han haya ocurrido. Las podéis enviar por correo. Y nosotros, bueno, David se pondrá en contacto con nuestra ponente, en este caso Raquel, le pasará las preguntas. Y el día que hayamos quedado, en este caso será el jueves día 13 de octubre a las 7 de la tarde, por Española, ¿vale? A ver, nosotros les enviamos las preguntas y Raquel las irá contestando en tiempo real, ¿vale? En el caso de que no hubierais escribido las preguntas o surgiera alguna ese día, podríais utilizar el hashtag socialbibliochat001, ¿vale? De todas formas, haremos un post en el blog para que podáis leerlo tranquilamente y entenderlo. Si tenéis alguna duda, enviamos un correo. ¿Vale? Bueno, según está hablando, han sido dos preguntas más. Las leemos rapidito y las contestamos, que nos vamos de tiempo, ¿vale? Dice Neus Garriga, que si es mejor tener el mismo perfil en todas las redes o en diferente para cada red. Cuanto más puedas homogeneizarlo, mejor, pero depende si en tu trabajo lo puedes o no lo puedes hacer. Una de las temas que se está debatiendo ahora es si trabajas en una institución pública, si debes o no debes tener un perfil personal que hable de tu trabajo, ¿no? Esto es un poco complicado, habría que ver en cada caso, ¿no? Porque aquí hay, claro, unos límites, ¿no? De la información que puedes compartir. Si puedes usar tu nombre, mejor. Como os decía, a veces me he encontrado que Raquel Herrera no estaba disponible y era un problema, ¿no? Aparte de esto, habría que ver en cada caso qué puedes compartir y que no hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Bueno, depende, no sé. Hace Vidal una pregunta que no entiendo muy bien porque he dejado de seguir Twitter, no me daba para todo. Dice, ¿hay novedades en los abstracts en formato cómic? Tengo curiosidad de que lo hablamos en Twitter. ¿Hay novedades en los...? Abstract en formato cómic. No sé si Vidal, ¿puedes explicar un poco más a qué te refieres, por favor? A ver. Estoy intentando localizar esta información en Twitter. A ver. Si no lo busco en... No veo. Vidal, si sigues con nosotros aquí, sé que te agradecería que nos explicaras a qué se refiere la pregunta. Bueno, mientras nos comenta algo, si no lo dejaríamos, por ejemplo, para socialbibiotat, María José dice que, perdone que existe con lo de la privacidad. No pasa nada si grabo a una persona, por ejemplo, borracha y lo cuelgo en cualquiera de las redes que has comentado. Sí, sí que pasa. No he tenido ocasión, porque esto lo trato más que en los seminarios que hago más de docencia largos, de hablar de los diferentes derechos que hay que tener en cuenta. En la grabación, tanto de fotos como de vídeos, el derecho a la propia imagen, el derecho a la intimidad, lo que ocurre es que si estás en un lugar público, en principio tú puedes grabar a la gente. Ya es una cuestión más moral que legal. En un sitio privado ya la cosa cambia. Entonces, si estás en un lugar cerrado, quizás ahí hay una política de no cámaras, con lo cual no debes. Eso, por ejemplo, en los museos se ve. Es bastante delicado. En teoría no deberías, incluso cuando no es delito, porque es ofensivo. Entonces, a veces es delito y a veces no lo es. Eso es cierto. A veces es un tema más moral. En los lugares públicos yo puedo hacer una foto a alguien por la calle y entonces igual se enfada e igual me pide que la borre, pero en teoría puedo hacerlo. También está obviamente el tema de los menores. En principio no se debe grabar a un menor y por eso difumina las imágenes de las caras de los hijos de los famosos, porque es un tema legal muy importante. Sí que hay muchas leyes que siguen activas a pesar de que los programas del corazón se las salten. Por eso hay demandas, porque sí que hay una legislación sobre el respetar la imagen personal de alguna manera. Pero el espacio público cambia todo esto y si el espacio público se amplía al digital, pues todavía se complica un poco más. Estoy viendo... Bueno, muchas gracias por la respuesta. Estaba viendo el enlace que nos acaba de compartir Vidal, pero creo que no tiene nada que ver con el webinar que estamos comentando hoy. Así que Vidal, si no te importa, lo podemos comentar por correo o podemos ponerte en contacto con algún experto que haya pasado por Socialbibio que tenga conocimientos del tema. Nos hemos pasado un poquito de la hora. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Raquel, muchísimas gracias. Si quieres, puedo contestar a una última pregunta que veo de los perfiles de los políticos, porque como es un tema un poco raro. De verdad os lo digo, están muy activos. Lo que hacen es cubrir eventos y dar buena imagen. Sobre todo eventos que tienen que ver con cumbres internacionales y también con, por ejemplo, los interiores de la Casa Blanca, los menús y cosas así. Y la Casa Blanca, por ejemplo, es la más moderna a todos los niveles en redes sociales, porque así consigue el voto adolescente y juvenil y se aproxima a todo el grueso de votantes jóvenes que no quiere votar porque tiene, bueno, desafección política. Eso es lo que quería comentaros. Ya está. Muchas gracias. Si tienes por ahí la lista a mano y nos la quieres pasar, la podríamos incluir en los materiales. Sí, la tendría que buscar. Sí. Sí, no te preocupes cuando la tengas. Bueno, pues muchísimas gracias, Raquel, por compartir tu tiempo, tus conocimientos. Haremos la prueba de Socialbibio Chat a ver qué tal sale. Te agradecemos también que seas la pionera en esta actividad. A vosotros, muchísimas gracias por asistir hoy, por estrenar Socialbibio después de unos meses de verano, no de vacaciones, de verano en España. Y, bueno, os emplazo a la web de Socialbibio a consultar los materiales, la información sobre esta nueva actividad y cualquier duda que tengáis, por favor, utilizad el apartado contacto y enviadnos un correo. Enviadnos un correo con vuestras dudas, preguntas, quejas, felicitaciones, lo que queráis. ¿Vale? Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos por las redes. Gracias a vosotros. Recordad que tenéis todos mis perfiles online para contactarme si lo deseáis. Gracias. 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 Gracias.